Se que para nadie es fácil vivir en cuarentena Se que hace más de un mes se habla del mismo tema Quiero invitarte hoy mi amigo a estar mucho más unidos A confiar en Dios, Él salvará nuestro camino Sin embargo yo, aquí sigo esperando Hay un Dios que todo lo puede y piensa que va a saludarlo Esta parece mentira que los amigos sean virtuales Pero es un llamado al mundo para evitar tantas mañanas Aunque no estemos juntos mi amor, ya volveremos a vernos Aunque no estemos juntos mi amor, por siempre nos queremos Aunque no estemos juntos mi amor, se que nos habrá ser reino Aunque no estemos juntos mi amor, por siempre nos queremos La vida está cambiando, pasaremos esta prueba Con la fe en Dios, Él renueva nuestras fuerzas Ese abrazo llegará y lloraremos de alegría Pronto terminará y cuidaremos más la vida Si no lo hago yo, aquí sigo esperando Hay un Dios que todo lo puede y piensa que vas a lograrlo Y tú que sientas la vida Y tú que sientas la falla, te pido no te desanimes Recuerda que no te desanimes Recuerda que tenemos un Dios, no quiero que este amor termine Aunque no estemos juntos mi amor, ya volveremos a vernos Aunque no estemos juntos mi amor, por siempre nos queremos Aunque no estemos juntos mi amor, se que nos abrazaremos Aunque no estemos juntos mi amor, prometo verte pronto Aunque no estemos juntos mi amor, ya volveremos a vernos Aunque no estemos juntos mi amor, por siempre nos queremos Aunque no estemos juntos mi amor, sé que nos abrazaremos Aunque no estemos juntos mi amor, prometo verte pronto